Y estos muñecos los hemos vinculado a paisajes de la naturaleza, como son los ecosistemas. Entonces, vamos a empezar por aquí, y cada uno va pasando el micrófono y nos va a contar quién representa, dónde vive y un poquitito de su historia. El que pasa por el micrófono va al final, ¿vale? Y así vamos, así es bueno, adelante. Hola, yo me llamo Yuji, soy una tortuga marina. Vivo en el mar y lo malo es que hay mucha suciedad y tenemos que limpiarla. Tenemos que asustar a los humanos para que no vuelvan a tirar sociedades al mar y también tenemos que limpiarlo para que así no nos ensucie nuestro hogar y que esté más limpio. Hola, me llamo Kevini. Soy un mono que... Soy del zoo. Vengo del zoo y me han trasladado a la selva. Mis amigos son Claudio y Yuji y la historia es que yo vengo nuevo y empiezo a conocer amigos. Después me hacen una casa y ahí ya nos abrazamos todos. Y yo quiero que no tiréis basura ni nos cacéis porque es como que os cazan a vosotros. Hola, me llamo Bartolo y vivo en la playa. Mis mejores amigos son Monkevini y Yuji. Y el problema es que en la playa tiran latas y nos contaminan a los animales porque vivimos en la orilla del mar. Hola, me llamo Manolo y estoy en el bosque de turismo con un amigo Jaime y allí he ido para oír los ruidos de la naturaleza. Por ejemplo, palpájeros. Hola, me llamo Pepinillo. Me llamo así porque soy verde y soy un gnomo. Vine a la pradera en busca del trabajo y soy un granjero que vive con un jinete que tiene un caballo. Preferiría que hubiera más árboles en la pradera porque se respira muy mal. Hola, soy Juan Quiris. Soy un socorrista en una playa de Málaga que tiene 53 años. Estoy aguantando la crisis y estoy esperando cuidarme. Hola, soy Sonia. Tengo 20 años. Vivo en una ciudad llamada La Gran Manzana. Ahí trabajo mi papelería que se llama Papelería Elena. Y ahí vengo todo tipo de cosas para el cole o para oficinas. Hola, me llamo Alba y soy una niña de 23 años que vive en una ciudad que se llama Nueva York Titi. Ahí está mi hermana Lola que tiene 12 años. Es pequeña. También está mi mascota Blanca que es una perra. Mi mascota Biggie que también es un pájaro. Luego tengo tres amigos que son hermanos que se llaman Lorena, Tormenta y Paquita el Chocolatero. Hola, yo me llamo Lolo y tengo un hijo que se llama Luis y siempre le llevo por el puente de un río al colegio y cuando vuelvo me tumbo en la hierba y me muevo con las nubes. Hola, soy Pecín y vivo en el mar. Muy, muy tranquila. Mira, cuando viene Jorge a pescar, pero yo me escapo. Tengo tres amigos que se llaman Cámbrica, Galejón y Medusita. Y siempre cuando llueve nos recordamos en el chiringuito de Garcius. Hola, soy Josito, vivo en la granja y mi trabajo es cuidar los animales y tengo amigos que se llaman Stax, el caballo, Ovino, el perro y María Martina, la veterinaria. Y soy un gran bailarín. Hola, me llamo Reina, soy una coneja y vivo en la pradera. Hace tres días que nos quitaron la comida, pero ya hemos averiguado quién fue. Fueron las dos ardillas. Hola, me llamo Karen y soy una vaca de seis años. Vivo en un establo de una llanura muy bonita. Me gusta comer y lleva fresca porque está muy rica. Suelo jugar con un amigo mío que ahora no está, que se llama la vaca de vaca. El problema es que va a haber un de quince dentro de veinticuatro horas y todos mis amigos tienen miedo menos yo. Les he explicado muchas veces lo que es, pero aún así no lo entiendo. Hola, soy Julieta y vivo en el bosque. Me alimento de bellotas y suelo jugar con mi hermana Marieta al escondite. En mi ecosistema pasó que unos taladores querían talar los árboles. Así que llegamos a un acuento. Hola, yo soy un pulpo, me llamo Rosita y vivo en el mar. Tengo ocho años, con unos peces y algas que hay en el mar. Y me gusta jugar con mis tus amigos Juan y Púrpura que aquí no están presentes. En mi ecosistema todo el mundo está muy feliz, menos un señor muy quisquilloso que está siempre diciéndole cosas malas a la gente.